Hola, ¿qué tal? Soy Erika Fontalgo, directora del diario El Heraldo y los saludo desde nuestra sala de redacción en Barranquilla. El Comité Internacional de la Cruz Roja reveló en las últimas horas su informe anual acerca de las violaciones de derechos humanos en Colombia y el panorama es devastador. El recrudecimiento de la violencia es evidente en zonas como Chocó, Nariño, Arauca, Norte de Santander, Antioquia y Córdoba, donde las disputas entre los grupos armados por el control territorial de las economías ilegales agrava el escenario de pobreza extrema y vulnerabilidad de sus habitantes. El panorama que entrega justamente este organismo humanitario es complejo porque revela en detalle cómo el conflicto, luego del acuerdo de paz firmado en el año 2016, sigue aniquilando la vida de los colombianos en muchas regiones donde el Estado nunca terminó de llegar con una estrategia de presencia integral en materia de inversión social y seguridad. En Colombia, la guerra no es cosa del pasado. Decenas de miles de compatriotas que residen en esa Colombia profunda de la que muy poco se conoce, hoy viven con miedo y son forzados a callar, a guardar silencio a cambio de preservar sus vidas y las de sus seres queridos. Por ellos, todos debemos levantar la voz para visibilizar su situación y denunciarla. Tienen que saber que no están solos y que su verdad no puede seguir enterrada en fosas comunes de cementerios olvidados en el tiempo. Se lo debemos. Desde el Heraldo, seguimos en contacto.